Una de las cosas más importantes en nuestra sociedad es la familia. Yo, por ejemplo, todos los... Mis padres son como mis heroes. Me dieron ejemplos muy fuertes. Y aprendí mucho por ellos. Y entonces, yo soy como un testimonio de todos los sacrificios, el trabajo que mis padres han hecho. Cuando yo termino la universidad este año, va a ser por parte del trabajo que mis padres han hecho. Entonces, tenemos que tener... En este país tenemos que reconocer que las familias, todos, que si somos indocumentados o no, todos somos familias, todos somos hijos e hijas. Y tenemos que luchar para mantener las familias unidas.